Juanita No llores Juanita No llores Juanita No llores Juanita Que yo volveré No llores Juanita Que yo volveré No llores Juanita Que yo volveré No llores Juanita Juanita no llores Después de largo tiempo que viví feliz Desmarcho y te dejo triste Me llevo tu corazón Pa' que me acompañe siempre Para que me de la vida Y venir muy pronto a ver Ay Juanita No llores No llores No llores No llores Juanita 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 Después de largo tiempo que viví feliz Desmarcho y te dejo triste Me llevo tu corazón Pa' que me acompañe siempre Para que me de la vida Y venir muy pronto a verla Ay Juanita Ay Juanita Ay Juanita Ay Juanita Ay Juanita Ay Juanita Me voy pero vuelvo Juana El dulce de la vida Azucarado Yo no quiero verte llorar Me duele verte sufrir Me duele verte sola No puedo vivir sin ti Yo no quiero verte llorar No duele verte sufrir No duele verte sufrir No duele verte sola Me duele verte sufrir Nunca hubo Ay Juanita Ay Juanita Ay Juanita No llore No llore Ay Juanita No llore No llore Juanita Guadalajara 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 Yo no quiero verte llorar, me duele verte sufrir Me duele dejarte sola, no puedo vivir sin ti Yo no quiero verte llorar, me duele verte sufrir Me duele dejarte sola, no puedo vivir sin ti Ay Juanita, ay Juanita, ay Juanita No llores, no llores, no llores Juanita Que yo volveré No llores Juanita Que yo volveré No llores Juanita Que yo volveré No llores Juanita Juanita no llores No llores mi reina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!